Irlanda del Norte se encamina hacia unas elecciones anticipadas sin perspectiva de que una nueva cita con las urnas resuelva la crisis de gobierno después de que los partidos de la región no hayan logrado restaurar el ejecutivo de poder compartido entre nacionalistas y unionistas por sus diferencias sobre el protocolo del Brexit.